Sin duda alguna la gran noticia deportiva que nos dejó el fin de semana fue el triunfo de Benjamín Peralta en una nueva fecha del Superbike del Campeonato Argentino de Velocidad. Estamos hablando de motociclismo por supuesto y Benja Peralta tuvo otro fin de semana triunfal. Ya nos viene mal acostumbrando Benja porque en cada competencia en la que participa, en la que compite logra llegar al primer puesto o por lo menos competir entre los primeros lugares. Estamos hablando de la fecha 2 del Superbike Argentino de Motociclismo que se corrió el fin de semana en el Autódromo de San Nicolás. La primera fecha había sido en Buenos Aires. En este caso en San Nicolás Benja Peralta fue el más rápido de la categoría Junior Cup en 250 centímetros cúbicos como viene corriendo desde que arrancó a competir Benja en esta categoría. y en este caso a diferencia de lo que había sucedido la fecha anterior, la primera fecha, esta vez Benja Peralta ganó con más holgura. Le sacó una buena diferencia a sus competidores. Estamos hablando de segundo lugar para Ignacio Lemos Becerro de Catamarca que también había sido segundo en la vez anterior y en tercer lugar quedó Lorenzo Tiberi de la provincia de Córdoba. Ellos fueron los que le siguieron a Benja con su moto marca Honda del Team RR. Siempre Benja viene corriendo con ese equipo. Pero logró sacarle una diferencia de 13 segundos al Lemos Becerro y de 18 segundos aproximadamente a Tiberi quienes fueron sus perseguidores en una carrera donde curiosamente compitieron o corrieron con otras categorías. En este caso la categoría Moto R. Fue algo llamativo que personalmente me llamó la atención. Pero bueno, más allá de eso y de que estas motos que son un poco más grandes llegaron antes que Benja en lo que tiene que ver con la Junior Cup, Benja fue el primero y eso es lo más importante. Ya en las pruebas o en las tandas anteriores a la final del día domingo, Benja ya había terminado en el primer lugar así que era una cuestión de ver qué pasaba en la definición. Pero ya Benja, por lo que estamos viendo, tiene toda la pinta de que puede llegar a repetir campeonato. Es el vigente campeón, lo logró el año pasado. Donde recordemos que el año pasado se habían corrido cuatro fechas y Benja había ganado dos de ellas y en la otra, en una tercera, había terminado segundo. Así que por eso también Benja terminó saliendo campeón y ahora va por el bicampeonato. Y también recordemos, ya que estamos hablando del piloto San Carlino, que este fin de semana se viene nueva competencia en Brasil, nueva fecha en realidad en Brasil en lo que tiene que ver con el campeonato latinoamericano de Yamaha R15. Benja Peralta, que había ganado la primera fecha de esta categoría, de la R15, ya viajó o estaba viajando a Brasil. Veíamos ayer una foto en las redes sociales que compartió junto con Leo, con su papá. Y este fin de semana hay competencia. También compite ahí el otro San Carlino, que es Salvador Cassini. Así que bueno, este fin de semana los vamos a tener a ambos corriendo en Brasil. Esperemos que les vaya de la mejor manera. Pero por lo pronto nos quedamos con esta gran noticia de que Benja otra vez ha ganado en una nueva fecha del Superbike, en este caso en el Autódromo de San Nicolás.